¿No te enteraste la promo que tiene Pardo para el Mundial? ¡Es extraordinaria, nene! Hay 30 LSD y un montón de premios más. ¿Sabés lo único malo? Que por hacer la propaganda yo no puedo participar, nene. ¡Me quiero matar! Llevo esto solo, nene. Pará, pará, pará. Vos sos el bambino. ¿Qué bambino? Soy el gorila Ernesto, querido. Bambino, vos no podés participar de esta promo. Parezco el mono Navarro Montoya, es una cosa de loco. El bambino no puede, pero vos sí. Vení a Pardo y participá de una promo increíble. Porque en cualquier sucursal de Pardo te damos un cupón para que participes de un sorteo con 30 LSDs espectaculares, camisetas para alentar a la selección y muchos premios más. Con Pardo, la mejor manera de ver el Mundial está en casa.